Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Leo Messi, vamos a ver cómo está la operación Griezmann, veremos qué jugadores tiene previsto vender Laporta en los próximos días y semanas y vamos a ver también en qué fecha van a volver los internacionales a la pretemporada del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar, cómo no, de Leo Messi. Todo apunta a que el acuerdo entre Messi y el Barça es inminente. El club azulgrana anunciaría a final del mes de julio el fichaje del astro argentino por cinco temporadas hasta 2026, aceptando una rebaja salarial considerable, un 50% de su último contrato. Desde hace dos semanas, el 10 se encuentra sin club debido a que su relación contractual con el Barça expiró el pasado 30 de junio, pero será nuevamente culé a todos los efectos y permanecerá por mucho tiempo. El considerado como el mejor del mundo llegó al Barça con apenas 13 años, tras jugar previamente en las categorías inferiores de Newell's All Boys. Desde entonces, el astro argentino no ha defendido la camiseta de ningún otro equipo y con el principio de acuerdo que ha alcanzado con el club azulgrana, de cara a las próximas cinco temporadas se convertirá en un One Club Men. Por consiguiente, Leo Messi podrá alcanzar 22 temporadas jugando con el cuadro azulgrana. Su debut sucedió el 16 de octubre de 2004 ante el Real Club Deportivo Español y desde entonces no ha hecho más que agrandar su figura hasta alcanzar el Olimpo del Fútbol Mundial. En caso de cumplir su nuevo contrato, Messi jugaría con el club azulgrana hasta los 39 años recién cumplidos y seguiría rompiendo todos los récords que ya ostenta. Messi se convertiría en el jugador con más partidos en la historia del Barça, 778, con más goles, 672 y más títulos, 35, además de ser el único jugador que ha ganado 6 balones de oro, camino del séptimo, la misma cantidad que las botas de oro conseguidas y un sinfín de récords que no acabaríamos de mencionar. De cumplir los 5 años de contrato, Messi alcanzaría las 22 temporadas como jugador del Barça con 39 años, una cifra que han alcanzado pocos jugadores en toda la historia del Barça. El único futbolista que se acerca a dicha marca vistiendo solo los colores azulgranas es Carles Puyol, que defendió el escudo del Barça durante 15 temporadas. Si se visualiza la primera línea del fútbol mundial, se encuentran auténticas leyendas como Paolo Maldini, figura histórica en el Miran por 25 temporadas, así como Francesco Totti, que lo hizo en 24 en la Roma, Ryan Giggs, 23 con el Manchester United, o Tony Adams, 22 en el Arsenal. Pese a no alcanzar las temporadas de Maldini, Totti o Giggs, el astro argentino puede entrar en el podio de los jugadores que en más oportunidades ha vestido la camiseta de un club. Suma 778, únicamente superado por Totti, 786, Bill McNally, 822, Maldini 902 y Giggs 963. En la próxima campaña podría colgarse la medalla de bronce al superar al delantero italiano y al defensa escocés. Parece quedar lejos aún del central italiano y del centrocampista galés, pero definitivamente la palabra imposible no figura en el diccionario de un Leo Messi que será, como decimos, One Club Man. Vamos ahora a hablar de lo último en la operación Griezmann. Según informó Todd Costa de Cataluña Radio, Mario Hermoso y Renan Lodi también podrían entrar en la operación trueque entre Antoine Griezmann y Saúl Ñiguez, con la intención de que el Atlético de Madrid no tenga que pagar al Barcelona por la llegada del atacante francés. El conjunto blaugrana vería con buenos ojos la llegada del central español y el lateral izquierdo brasileño, quien sería el que más gusta a la directiva de Joan Laporta. Según informó el periodista Adrián Sánchez, de más que pelotas, la operación parece estar muy encaminada y solo un cambio de idea del presidente azulgrana podría cambiar todo. Los motivos del conjunto azulgrana para fichar a ambos jugadores los han publicado Mundo Deportivo. Por una parte, a Mario Hermoso lo quiere Koeman como central zurdo para la próxima temporada, más ante las posibles salidas del Engleti y un tití. Hermoso viene de firmar una gran temporada en el conjunto colchonero, siendo una pieza fundamental en el sistema de tres centrales que utilizó Diego Pablo Simeone. Tiene buen pase para iniciar la jugada, buena defensa a campo abierto y tiene un pase largo impresionante, lo que le puede agregar variantes al estilo de juego del entrenador neerlandés. Por otra parte está Renan Lodi, Ronald Koeman quiere que Jordi Alba tenga competencia para el lateral izquierdo, aunque el brasileño sigue estando lejos de ese nivel. Renan Lodi es un futbolista que destaca por su capacidad para atacar y centrar, donde tiene buen pie para marcar la diferencia en el último tramo de la cancha. Es rápido y sabe presionar, aunque deja muchas dudas en el trabajo sin pelota. Los dos jugadores encajan dentro de la idea de Koeman y le agregarían más variantes en la rotación. Un detalle que no es menor después de una temporada repleta de partidos y competiciones internacionales en todos los continentes. Por tanto chicos, esos serían los motivos. Entonces estaríamos hablando de un 3x1. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la lista negra que tiene la porta para las próximas salidas, los próximos traspasos del FC Barcelona. El presidente lleva adelante su operación salida para deshacerse de aquellos jugadores que no cuentan para el míster neerlandés y entrenador del cuadro culé Rona Koeman y también reducir la abultada masa salarial del equipo, al menos en un 50% aproximadamente, para cumplir con el fair play financiero de la liga y así poder inscribir a Leo Messi en la plantilla con su nuevo contrato después de que dejase de ser jugador del Barça tras el vencimiento del anterior el pasado 30 de junio. Todibó, Mateus, Trincao, Junior y Aleñá ya son jugadores que han dicho adiós a la entidad culé. Todibó fue el primero en salir al Niza y hizo efectiva la opción de compra tras tener al jugador cedido el año pasado. Trincao salió cedido al Wolverhampton que también tendrá una opción de compra no obligatoria mientras que Mateus Fernández es el más complicado puesto que fue despedido del club hace dos semanas. Firpo y Aleñá fueron dos traspasos de mutuo acuerdo con el Leeds y el Getafe respectivamente. Neto, Bradwhite, Pjanic, Umtiti y Coutinho son los próximos futbolistas en la rampa de salida. El primero parece tener la partida perdida frente a Iñaki Peña. El caso del delantero danés, la llegada de Depay y el Kun Agüero complican su situación en el equipo y el rendimiento del Bosnio procedente de la Juventus de Turín no fue para nada del gusto de Koeman. Al igual que el central francés, con Coutinho, al igual que los últimos dos son futbolistas cuya ficha es muy elevada y sus salidas se antoja como una prioridad para el Barça. Otros que podrían ser expulsados de la plantilla culé son Lenglet, Musa Bagué y Selge Roberto. Ninguno de los tres son piezas clave para Koeman y además sus salidas servirían para liberar igualmente la alta masa salarial del Barça que está por anunciar en breve el fichaje nuevamente de Messi que con todo y rebaja de sueldo provocará en cadena la salida de unos cuantos jugadores azulgranas del equipo actual. El diario Mundo Deportivo ha avanzado la información de que un posible trueque entre los colchoneros y culés con Saul Ñiguez y Griezmann como involucrados va agarrando forma. Como le hemos dicho, esa opción le daría a Laporta la vía para salir de uno de los futbolistas más cuestionados en la ciudad condal En los últimos tiempos el delantero francés tiene una ficha de más de 30 millones de euros y eso supone un quebradero de cabeza para todos los directivos Por tanto chicos, estas serían las próximas salidas en el Barça Vamos ahora a hablar de cuando van a volver los internacionales a la pretemporada del Barcelona El club culé ya ha iniciado, como decimos la pretemporada con los primeros entrenamientos en los que se han involucrado los jugadores no convocados con sus selecciones durante los torneos estivales de la Eurocopa y de la Copa América Celginho Dest, Gerard Piqué, Pjanic, Riqui Puig, Neto, Celgi Roberto, Umtiti, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Alex Collado, Gabi, Comas, Nico y Yosuf Demir fueron llamados este lunes y el martes se sumó Alejandro Valdé y las dos incorporaciones del filial, Keis Ruiz y Jordi Escobar Como ha venido siendo habitual en las últimas temporadas la llegada de los jugadores internacionales a los entrenamientos del Barça se producirá de forma escalonada De cara a la actual pretemporada los primeros en aterrizar serán los holandeses y franceses puesto que pusieron punto y final a su camino en la Eurocopa en los octavos de final Así pues, De Jong, Memphis Depay, Clement Lenglet y Antoine Griezmann se unirán al equipo a principios de la próxima semana de esta manera el club azulgrana aprovechará la llegada de Depay flamante fichaje culé para presentarlo oficialmente como nuevo jugador de cara a la próxima temporada entre tanto la situación de Dembélé es distinta pues se abandonó la concentración con la selección de Francia antes de tiempo por una lesión en el muslo derecho que le obligó a pasar por el quirófano dicha situación mantendrá al delantero alejado de los campos aproximadamente por cuatro meses Jordi Alba y Sergio Busquets del combinado español así como el danés Martin Bradwhite a la espera de resolver su futuro aterrizarán en Barcelona para pasar las pertinentes pruebas médicas en la última semana de julio y reincorporarse con el grupo coincidiendo con el stage que realizará el Barça en Alemania donde disputará su tercer amistoso ante el Stuttgart el 31 de julio los argentinos y brasileños serán los últimos en regresar así como los futbolistas que participarán en los Juegos Olímpicos Messi, Agüero y Emerson están llamados a principios de agosto mientras que Eric García, Óscar Mingueza y Pedri González que irán a Tokio se unirán al equipo azulgrana conforme a la participación de España en la cita olímpica por tanto chicos, así está la situación del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!